Para el año 2028 el 50% de las actividades laborales que conocemos hasta hoy ya no existirán. Mi nombre es Nora Beltrán, presidente de Comportamiento Humano y hoy tengo el gusto de compartir con ustedes este tema tan valioso y tan importante como es cómo aprender y mantenernos vigentes en esta era de la inteligencia artificial. Les vamos a compartir 7 habilidades que es fundamental que nosotros las aprendamos, repito, para mantenernos vigentes. El 20% de jóvenes en Latinoamérica de fuerza laboral activa están en este momento buscando trabajo, 9.6 billones de jóvenes, según la Organización Internacional del Trabajo. Queridos amigos, en el mundo tenemos 3.300 millones de personas empleadas en este momento y la mayoría de ellas presentan déficit en los siguientes aspectos. Bienestar material, seguridad económica, déficit en igualdad de oportunidades y adicionalmente un margen de insuficiencia en temas de crecimiento y desarrollo. Después de conocer estas cifras realmente son alarmantes para nosotros como latinoamericanos, pues les hacemos una sugerencia, una sugerencia que nos compartió Tony Buzán, uno de las personas más importantes en el planeta que nos dejó enseñanzas muy poderosas sobre aprendizaje. Y él dice es, evita entrar en desesperación y bueno, pues evitar entrar en desesperación implica que nosotros pues encontremos soluciones. Porque Tony Buzán nos dice, oigan, nosotros tenemos, estamos equipados con la más poderosa máquina en el planeta, tenemos una máquina que es el cerebro humano, lo tenemos colocado ahí encima de nosotros y normalmente no sabemos cómo usarla. Pero cuando sabemos cómo usar este cerebro maravilloso, este instrumento maravilloso, entonces nosotros podemos construir, podemos crear, podemos hacer cualquier cosa, porque el cerebro lo puede lograr. Así que simplemente el tema es que nunca te preocupes por eso y más bien enfoquémonos en cómo podemos preparar este equipo, este instrumento extraordinario que llamamos el cerebro. Les quiero hablar de Naveen Yein, él es un billonario hindú, es un empresario grandioso y es un filántropo sobre todo, es un abanderado de la educación. Él dice, el sistema educativo no está roto, el sistema educativo acaba de volverse obsoleto. Ya no satisface las necesidades de lo que implica esta cuarta revolución industrial que tiene que ver con la inteligencia artificial. Fue diseñado para la era industrial, eso fue hace más de 200 años. Algunos niños, como los ves aquí, o niñas, viven aburridos de ir al colegio. Tony Buzán era uno de ellos, hace 70 años él decía, yo vivía aburridísimo de ir al colegio, no quería ni siquiera tomar notas. Tony Buzán decía que en lugar de andar tomando notas y apuntes a nivel tradicional, en la escuela deberían enseñarnos a todos nosotros a solucionar problemas, a solucionar situaciones, a resolver. Era lo que nos deberían enseñar en la escuela. Y Naveen Yein, ¿qué dice? Dice, mire, todo problema puede ser resuelto. O sea, lo dice así con toda claridad, solo piense en la oportunidad que tendríamos nosotros si desbloqueáramos en nuestro cerebro, yo lo llamo aquí el órgano activado reticular y en la grabación que tenemos desde hace mucho tiempo por las enseñanzas que nos han dado de la escuela, de la casa, del entorno, de la cultura, que si nosotros desbloqueamos esto de que es imposible solucionar situaciones, nosotros podemos solucionar situaciones cualquiera que se presente. O sea, el cerebro definitivamente, él es un solucionador de problemas. Dice Naveen Yein, ¿de qué manera nosotros podemos lograr que aprender se vuelva adictivo? Que se vuelva tan adictivo como son adictivos los videojuegos para los jóvenes. Que de qué manera podemos crear un sistema donde eso, la posibilidad de aprender constantemente se vuelva adictivo. Como el cerebro es un buscador de soluciones, de solución a los problemas, pues aquí hay algo maravilloso. Imagínense, queridos amigos, que hace pocas semanas en la Universidad de Singapur, Nacional de Singapur, unos científicos encontraron algo absolutamente extraordinario. Descubrieron que la rapidez con que una persona pueda captar, procesar, comprender, almacenar y usar la información, se reduce a la velocidad y al momento en que las neuronas del cerebro se activan. Aquí, bueno, les quiero hacer una claridad. O sea, es una investigación muy, pero muy, muy poderosa. Resulta que nosotros tenemos una zona en el cerebro que se llama el hipocampo. En esta zona en el cerebro, en el hipocampo, se produce la memoria. Los científicos ya han venido, los neurocientíficos nos han venido informando hace ya bastante tiempo que ya la sinapsis o transmisión de información entre una neurona y otra no solamente se hace a nivel de dos neuronas, sino que al interior de la neurona se generan procesos de memoria, procesos muy rápidos debido a unos picos eléctricos que se dan y que cuando hay sincronización entre esos picos eléctricos al interior de la memoria o una sincronización entre el momento en que hay un pico eléctrico entre la neurona que envía la información y la neurona que la recibe, la velocidad de ello depende en cómo nosotros podemos procesar la información. Aquí, por ejemplo, pues colocan diversos ejemplos de cómo es que cuando hay una emoción, cuando hay repetición y cuando estamos nosotros muy atentos y preparados, realmente el cerebro procesa mucho más rápido y eso hace que se aprenda, que se almacene, como dijimos, que se procese, se comprenda y se lleve la información a aplicarla en lo que requerimos. ¿Esto qué significa? Que nosotros, si preparamos al cerebro previamente, podremos hacer que él pueda aprender más rápido, señores. Y pues por eso es que estamos hablando y básicamente aquí de este tema, es cómo podemos aprender para mantenernos vigentes en esta era de la inteligencia artificial. Una pregunta para ustedes, una pregunta para ti. ¿Eres un problema o eres un buscador de soluciones? Vamos a ver. ¿Eres un problema cuando te quejas? ¿Eres un problema cuando te vuelves víctima? ¿Eres un problema cuando le echan la responsabilidad a todos los demás? ¿Eres un problema cuando dices es que no hay empleo? ¿Es que el gobierno? ¿Es que me pasó? ¿Me sucedió? O sea, eres un problema cada vez que tú crees que es imposible solucionar los problemas. ¿Eres un buscador de soluciones cuando sencillamente tú dices hay muchas posibilidades, voy a crearlas, voy a buscarlas, yo sé que puedo solucionarlo, sé que si una puerta se cierra se abren 10 puertas, o sea, el cerebro tiene esa capacidad, pero para tener esa capacidad tenemos que entrenarlo. Yo muchas veces les digo a las personas que vienen con nosotros a nuestros programas, yo les digo, oigan, todos los días por favor entrenen el cerebro a hacer cosas diferentes, porque cuando tú lo entrenas, ejemplo, bañarte con agua fría, ejemplo, utilizar la mano no dominante para comer, para cepillarte, para rasurarte, ejemplo, hacer ejercicios de sonreír en la calle, ejemplo, hacer ejercicios de saludar a las personas, ejemplo, hoy hacer algo en tu casa que normalmente no haces, o sea, si nosotros entrenamos el cerebro en cosas diferentes, en acciones diferentes cada día, de manera consciente, lograremos hacer que esa sinapsis, o sea, es que las zonas del cerebro se iluminan, así es lo que ocurre, se iluminan cuando se generan esos picos de los que hablamos neuronales, entonces cuando se genera eso, tu cerebro se va entrenando para realmente estar preparado para todos estos cambios tan poderosos que vienen, así que vuelvo y te pregunto, ¿sí? ¿eres un problema o eres un buscador de soluciones? ¿en cuál de los dos te colocas? Tu cerebro es asombroso, tu cerebro es impresionante, se ha estudiado más del cerebro en los últimos 10 años que en todos los años anteriores a la humanidad, cada día sabemos más del cerebro y cada día los científicos dicen que se sabe menos porque se encuentran más, más, más y más posibilidades, así que esto es una invitación a que nosotros aprendamos y conozcamos cómo es que funciona nuestro cerebro en este momento, en esta cuarta revolución industrial, en este mundo tan competitivo, tan cambiante, tan disruptivo, nosotros, los que trabajamos en organizaciones, los que tenemos nuestros propios emprendimientos, en lo cotidiano requerimos la creatividad, si trabajas para una organización, si trabajas para tu propio negocio, tienes tu propio emprendimiento, necesariamente requieres creatividad, pero ¿por cuál razón se requiere creatividad? porque requerimos innovar, innovar las maneras de trabajar entre nosotros los humanos y las maneras de trabajar con las máquinas, con los robots, o sea, requerimos estar súper atentos y súper abiertos para realmente lograr permanecer vigentes en este mundo de cambios tan contundentes. Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era del conocimiento, en la era de la inteligencia, señores, y aquí es donde es muy importante, queridos amigos, para los que tienen hijos y para los que no también, que nosotros seamos conscientes de la individualidad de cada cual, de las inteligencias que cada cual tiene. Unos aprendemos más fácilmente de manera experiencial, o sea, que hay que hacer, cómo hacer otros de manera creativa, digámoslo así, con el lado derecho del cerebro, el lado emocional, el lado asociativo del cerebro. Otros, en cambio, aprenden de manera lógica, de manera secuencial, de manera analítica. Por eso, terminado el video, ustedes busquen al señor, al doctor Howard Garner, para que lo encuentren con su teoría de las inteligencias múltiples, que sigue siendo vigente. Hablando entonces de estas inteligencias múltiples y de esta postura como padres, o como personas que, si tenemos niños o jóvenes a nuestro cargo, cómo es que nosotros, pues, podemos entrenarlos a ellos para el futuro, para trabajos que aún no existen, señores. Yuval Harari, cuando habla acerca de la economía del futuro, en varios de sus libros, él dice que la economía del futuro está basada en datos y conocimientos, señores. Esto significa que tenemos que reinventarnos, que tenemos que estudiar todos los días, que tenemos que aprender constantemente. Y yo te pregunto, si tú tienes 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 o 90 años, ¿estamos dispuestos a reinventarnos, a reaprender? Miren que yo tengo aquí una anécdota con uno de mis maestros, el señor Yamasaki. Teniendo el 84 años, se reúne con nosotros, o nosotros con él, más bien, cuando estamos aprendiendo y estudiando. Y él es una persona que a su edad, pues, obviamente, él tiene sus equipos, su Mac, él te maneja diferentes tipos de programas, es una mente así impresionante y nos dice a nosotros, vean las cosas más locas que el mundo está haciendo, porque así se va a mover el mundo y hay que aprender de todo ello. Entonces, ¿estamos preparados para seguir aprendiendo? ¿Cuáles, entonces, son los trabajos para el futuro, las actividades para el futuro, para las que es importante que nos preparemos? Filósofos, investigadores que trabajen en los mundos de la biología, la química, la matemática, la informática, la genética, la medicina, todas estas áreas del saber en comportamiento humano. También habrá espacio para los cuidadores, para los cuidadores de personas, enfermeros, personas que tengan que ver con terapias físicas, fonoaudiológicas, todo esto está contemplado. No sabemos que, como dice Harari, no sabemos, esto hay una total incertidumbre, lo único cierto es que tenemos que estar preparados y que hacia allá perfilan las cosas. Así que, queridos amigos, pues ahí hay una gran posibilidad de aprendizaje, pues para todos, en qué tú quieres aprender. Entonces, la mejor manera de entrenar a tu cerebro es enseñándole a aprender, es enseñándole a desaprender, es decir, enseñándole a reaprender, a reinventar circuitos neuronales que sí los podemos hacer siempre y cuando, pues, tomemos la decisión y dejemos atrás aquello de que yo ya estoy demasiado grande para aprender de nuevo. Y es así como, queridos amigos, ahora sí vamos a nuestra promesa, la promesa que hablamos al principio. Siete habilidades para reinventarnos continuamente y mantenernos vigentes. Va la primera. La primera se llama aprender a pensar. Navin Yain dice que el recurso más escaso que existe en el mundo, en la mente de las personas, es la mentalidad de abundancia, la más escasa de todas. Resulta que en nuestro cerebro hay otra parte que se llama la amígdala, ¿sí? Es un núcleo, un núcleo neuronal donde allí, cuando ella se activa, se activa el miedo, el miedo al riesgo, el miedo al iniciar, el miedo a no poder, entonces ahí es donde la, digamos, esa capacidad o esa mentalidad de abundancia se trunca por el miedo. Y entonces, cuando nosotros sabemos cómo manejar la amígdala, cómo manejar esas emociones del miedo y cómo podemos generar más dopamina para que la amígdala, para que la amígdala dé espacio, para que nosotros podamos generar otro tipo de pensamientos, entonces vendrán esa tremenda capacidad que tenemos nosotros de solucionar problemas, de encontrar en los mismos problemas las soluciones, porque ya previamente hemos entrenado al cerebro generando diferentes tipos de circuitos neuronales, como les comenté, con cosas tan sencillas como hacer cambio de actividades todos los días, una o dos al día de manera consciente, donde nosotros podemos generar la capacidad de preguntar y repreguntar y preguntarle a otros, muchos de nosotros no les preguntamos a otros, porque creemos que si les preguntamos ¿somos menos inteligentes? No, señores, somos más inteligentes cuando utilizamos el cerebro de otras personas para que nos cuenten ellos qué podrían hacer en determinadas circunstancias, pues por eso es que normalmente uno contrata especialistas para algunos casos, en otros casos tú le puedes decir a tu hermano, a tu mamá, a tu papá, a tu esposo, a un niño inclusive, ¿cómo solucionarías este problema? Y entre todos encontramos posibilidades, es decir, hacer una gran plasticidad para poder continuar con esos procesos de aprender a pensar, a pensar de una manera diferente. Vamos a ver la segunda, señores, la segunda habilidad es aprender a recordar y entonces hay muchas técnicas como por ejemplo las técnicas mnemotécnicas, aprender a recordar, son técnicas muy antiguas pues para memorizar, también les queremos mostrar otras técnicas muy novedosas, como por ejemplo las técnicas que son técnicas gráficas que a través de dibujos, palabras claves y colores, ¿sí? nos permiten generar diferentes posibilidades como la siguiente, esto lo llamamos, a ver, por aquí tengo algunas, esto se llama los mapas mentales que fueron creados por el doctor Tony Bussan, donde tú puedes colocar la información aquí, utilizar colores de diferente manera para establecer hivos o ramificaciones que permitan que tú puedas anotar, anotar no solamente información de programas, cursos, seminarios, a donde vayas, o la universidad cuando esté, sino también para generar procesos, generar solución de problemas, o sea, es muy interesante como aquí tú puedes aprender a recordar a través del uso del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho, combinando colores y letras y números y dibujos, por supuesto, esa es una excelente manera de recordar, los invito a que vayan a la internet y busquen mapas mentales y allí encontrar una manera súper chévere de poder, súper bonita y súper efectiva de poder recordar más fácilmente, colocar la emoción al aprendizaje. Y la tercera es aprender a leer, esta es una habilidad que es importante que desarrollemos, aprender a leer, ¿cómo? o sea, nosotros no solo somos consumidores de información, nosotros somos productores, de ideas. ¿Qué pasa cuando nosotros aprendemos a leer? Hay muchos beneficios de aprender a leer, hay uno que en especial a mí me llama la atención muchísimo y es el siguiente, es que cuando nosotros aprendemos a leer, es decir, y encontramos libros que nos llaman la atención a través de los pensamientos de los diferentes autores, de las diferentes épocas pasadas o presentes, ellos nos comparten sus experiencias, su saber, sus cuestionamientos, sus maneras de hacernos repensar la vida, revivir la vida, reorientar, reencausar. Yo vivo admirada como las personas que son millonarias y siempre dicen que leen, entonces que leen mínimo 52 libros al año, 60 libros al año. Hace poco, en un entrenamiento con Anthony Robbins, me maravillé cuando él decía que en medio de todas las actividades cotidianas, es importante que cada día tomemos 30 minutos para leer, como quieras, con el método que tengas, leer, 30 minutos mínimo, leerle a otros, leerte a ti mismo, aprender de un tema que te guste, de un tema con el cual estés trabajando, o sencillamente darte la oportunidad de abrir una nueva ruta neuronal, de aprender de nuevos temas. Así que los invito, queridos amigos, a que esa opción que está ahí, la tomes para que tú puedas también poder, a través de todo este estudio, o esta posibilidad que nos enseñan los autores, pues poder también generar más posibilidades de recursos, porque generas más ideas, porque te empujan a la acción, porque te empujan a generar con gran emoción y pasión, actividades que tal vez tú no te imaginabas que podías hacer, y que también te enseñan estrategias para hacerlas de maneras muchísimo más ordenadas. Así que espero que a partir de ahora, leas más todos los días, y luego logres en familia mover este hábito de la lectura extraordinario. Muy bien. La cuarta habilidad que quiero que tú aprendas, y que la tengas muy clara, es esa habilidad de aprender a fijarte objetivos. Cuando tú fijas objetivos, realmente fijas los nortes, eso es como una bitácora de vuelo, diríamos. Es decir, ¿dónde estoy? ¿Para dónde voy? ¿Para qué quiero hacerlo? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿De qué manera lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Cómo será que lo puedo hacer? Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Cuando tú precisas a tu mente, como dijimos en un principio, cuando tú conoces cómo funciona la mente, y una de ellas es esta, es esas preguntas, esos modelos de precisión que tú te haces, para fijar ese propósito, esa bitácora de vuelo, los invito, por favor, a que tengan en cuenta lo siguiente. Fíjense sus objetivos. Para mí un objetivo es una decisión. Esto lo aprendí de la, digamos, de la filosofía ancestral indígena. Me enseñaron, me enseñaron. Miren, las decisiones, los objetivos son decisiones. No son solamente que los escriba porque sí, sino que yo decido hacerlos. Entonces, cuando tú escribes un objetivo, pues es porque ya decidiste hacerlo. No es porque tal vez lo vas a hacer, sino porque tú, con tu fortaleza, quieres lograrlo. Entonces, ejemplo, les sugiero plantearse objetivos que tengan que ver con tus diferentes roles, entre ellos objetivos que tengan que ver con el tema familiar, con el tema de pareja, con el tema de crecimiento y desarrollo personal, con temas de salud, financieros, laborales, ecológicos, sociales, espirituales, y todos aquellos que tú consideres dentro de tu rol sean importantes para ti. Así que te invito a que te plantees estos objetivos. Hay una cosa que me encantó también de Tony Robbins, que él dice lo siguiente. Dice, mire, lo que marca la diferencia de lo que tú logras en esta maravillosa vida es la marca del objetivo y del enfoque. Pero también hay un tema importantísimo que les quiero compartir hoy, que a veces suena eso a los objetivos como muy tenso, así. Pues sí, si tú no pones tus objetivos, alguien los coloca para ti. Pero Tony Robbins dice lo siguiente, colócate un enfoque, un objetivo, pero también estate listo para adaptarte a las diferentes circunstancias que vengan, como cuando un avión va volando, si hay alguna nubosidad, pues obviamente, seguramente el piloto cambiará de rumbo momentáneamente y luego se volverá a colocar hacia el lugar donde corresponde. ¿Por qué? Porque hay que adaptarse a las tormentas, a lo que ocurre. Entonces, si no tienes ese espíritu de adaptación, vas a sufrir. Y la idea no es que sufras, la idea es que tú te disfrutes esta existencia. Entonces, queridos amigos, ese es el cuarta habilidad que es muy importante que la manejes para mantenerte vigente en esa era de la inteligencia artificial. La quinta habilidad que les queremos compartir hoy es aprender a trabajar en armonía. ¿Cómo? ¿En qué armonía? Armonía entre tu mente, tu cuerpo y tus emociones. Si no trabajamos de manera armoniosa entre los tres, es muy complicado. ¿Sí? Yo puedo, por ejemplo, decir, me voy a volver el súper atleta y voy a estar entrenando cuatro horas, ocho horas, alto rendimiento, diez horas al día. O quiero ir al gimnasio y, bueno, mejorar mi masa muscular. ¿Sí? Pero si tú estás entrenándote en lo físico, pero en lo mental no estás avanzando, puede ser que no te alimentes bien, por ejemplo. O puede ser que tu físico te sirva para estar engreído ante los demás en lugar de que sea una parte tuya. O sea, miren, esto es maravilloso. Cuando tus emociones están gestionadas, cuando tú cierras los ciclos pendientes de odio, de rencores, de rabias, de situaciones donde te has sentido en abandono, pues estás como víctima. Al estar como víctima, sencillamente, este, tu cerebro, tu química corporal, te impide aprender más rápido, te impide que tu cuerpo esté cada vez más fuerte, te impide que tu capacidad de gestión de emociones sea muy contundente. O sea, ¿yo qué te invito? Mira, te invito a que si él físicamente cuides tu parte física, tu alimentación, este, tu respiración, si es parte emocional, cierres todos los ciclos que tengas abiertos negativos en tu vida o positivos que no sean tan buenos para ti, ¿cierto? Y si es en la parte intelectual, pues date la oportunidad de aprender nuevas cosas como lo vimos anteriormente y por favor, rodéate de los mejores, aprende de los mejores y por favor, te suplico, olvídate de la gente tóxica, la gente que anda echando chisme y digamos, haciendo con sus palabras daño a otras personas, esas personas no te sirven para la vida, esas personas no te ayudan a aprender, o sea, huye de esas personas o sencillamente coloca tu punto de vista para que tú puedas ser más congruente en lo que tiene que ver con tu cuerpo, con tu mente, con tus emociones y esto te hará que en tu plano más espiritual o trascendental, pues tú puedas estar más congruente en tu ser, decidir y hacer. Muy bien, vamos al sexto, aprender a comunicarse a través de la inteligencia emocional, Jack Ma, empresario, chino, Alibaba y muchas otras corporaciones. El 80% del triunfo en los negocios y en la vida personal tiene que ver con la inteligencia emocional, con la gestión de las emociones, con la gestión de la capacidad de inteligencia relacional. A veces la gente dice, no, es que yo soy poco sociable, no, es que a mí no me gusta ir a una reunión. Pues yo lo decía, sí, a mí la verdad, reuniones sociales y andar con mucha gente, pues ahora estoy, pues porque estoy en los programas y todo esto, pero cada vez que yo voy a un programa luego vengo y me guardo. Sin embargo, hay que darse espacios para poder relacionarse con las personas, poder tener buenas relaciones con las personas y como decía alguien por ahí, hasta tener buenos enemigos, imagínense, interesante, ¿no? Es tan impresionante cuando tú tienes una inteligencia emocional, una capacidad relacional elevada que las cosas te salen mejor porque en todas partes requieres tener amigos. Otro de mis maestros me decía, ahorita hay que tener amigos en todas partes hasta en los lugares más complejos, hay que tener amigos, hay que buscar hacer el bien a todas las personas, hay que buscar y no es que yo esté aquí como de mística, no amar a las personas y evitar estar con rencores porque realmente cuando uno tiene un rencor con alguien lo que uno está haciendo es envenenarse uno mismo pensando que están venenando al otro, así que no, les sugiero manejar, estar implementando esta capacidad de relacionarte de mejor manera con las personas, cuando estés discutiendo con el uno o con el otro, por ejemplo, si tú estás trabajando en un lugar que no te gusta y peleas con los compañeros o con el jefe, es hora de salir, es hora de partir, es hora de ir a un lugar donde tu trabajo realmente te haga vivir, vibrar, entregar lo mejor de ti a esa organización o a ese emprendimiento que tengas. bueno, ahí viene el séptimo punto señores y es aprender a trabajar en equipo, la séptima habilidad, aprender a trabajar en equipo, séptima habilidad que nos ha de permitir estar vigentes en esta era de la inteligencia artificial y cuando yo hablo aprender a trabajar en equipo no solamente es con los humanos sino también con las máquinas, aquí les quiero contar que en otro de sus libros Harari, Sapiens y en Homo Deus él claramente dice y explica o sea, el ser humano per se tiene la capacidad de generar grupos, el ser humano per se es en sí es inherente al ser humano su imaginación y su capacidad de crear grupos jerarquizándolos y bueno, haciendo que todo vaya hacia un mismo fin, de hecho es impresionante porque imagínense que en el libro Los Cuatro Acuerdos también del señor Miguel Ruiz él dice que nos creamos a través del lenguaje y a través del lenguaje creamos las culturas y a través del lenguaje creamos las creencias, creamos los valores, creamos los principios que todos tenemos, entonces ustedes se imaginan cuando uno en familia, en grupos, en comunidades crea nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de hablar y sabiendo que el ser humano siempre quiere estar en un grupo, en una tribu, pero de hablar positivo, ¿no? de hablar creativo, de hablar de una manera diferente, de vivir el mundo de una manera diferente, entonces cuando el ser humano tiene esa capacidad yo quiero que tú lo sepas y tengas la certeza que cuando tú empiezas a cambiar tu lenguaje, tu pensamiento, empiezas a abrirte a todas las anteriores habilidades, pues logramos empezar a crear otro tipo de comunidades más armoniosos, más amorosos y por sobre todo pues mucho más felices. Aquí voy a colocar un ejemplo para cerrar cómo es, ya viendo el ejemplo de cómo te podrías tú relacionar mucho mejor, por ejemplo, con las máquinas y es el caso que la mayoría de ustedes conocen y es lo que pasó con Kasparov, ustedes saben cuántas veces campeón mundial de ajedrez, ustedes saben que él, o sea, yo valiente el personaje este, o sea, cuántas veces hizo simultáneas con cientos de jugadores en el mundo, él solo contra ellos compitiendo por todo el mundo en simultáneas y él pues ganaba las partidas, entonces un día le propusieron, ¿sí? si quería él enfrentar a un robot en la Deep Blue, la computadora, lo fueron preparando, pero a la Deep Blue la primera vez pues no ganó la Deep Blue porque estaban hasta ahora alimentándola la inteligencia artificial con la información de las jugadas, la Deep Blue empezó a aprender y aprender y aprender muy rápido hasta que en el año 2005 Kasparov perdió contra un robot, o sea, tú te imaginas que puede pensar un campeón mundial de decir, llegó el momento en que un robot gana a mi ciencia, a mi conocimiento, a mi saber y ya les voy a decir qué fue lo que él dijo después de esa experiencia tan impresionante. Escúchenme esto porque eso sí como que a uno le vibra ya todo cuando él dijo estas palabras Kasparov. Como alguien que se enfrentó con máquinas, puedo decirles que estas son excelentes noticias. Eventualmente, cada profesión tendrá que sentir esta presión o bien significará que la humanidad ha dejado de hacer progresos. No podemos elegir cuándo o dónde se detiene el progreso tecnológico. No podemos retrasarlo. De hecho, tenemos que acelerarlo. Miren estas palabras de un rey. Esto es de un humano, un rey del ajedrez. Entonces dice lo siguiente Kasparov. Las máquinas tienen cálculos. Nosotros, los humanos, tenemos entendimiento. Las máquinas siguen instrucciones. nosotros, los humanos, tenemos un propósito. Las máquinas tienen objetividad. Nosotros tenemos algo que ellas no tienen, pasión. Así que, queridos amigos, pues ya para resumir cuáles son las siete habilidades que nos han de permitir estar preparados y vigentes para esta era de la inteligencia artificial. así como les dije en un principio que para el 2028 el 50% de las actividades laborales han de desaparecer, pues hay buenas noticias, aparecerán muchas nuevas actividades que nosotros podemos aprender si estamos preparados y así con la grandeza y la gallardía de lo que nos acaba de decir Kasparov, nosotros, los seres humanos, tenemos el entendimiento, tenemos un propósito y tenemos la pasión. Así que, estas son las siete habilidades. Uno, aprender a pensar. Dos, aprender a recordar. Tres, aprender a leer. Cuatro, aprender a fijarnos objetivos. Cinco, aprender a trabajar en armonía. Sexto, aprender a comunicarnos a través de la inteligencia emocional. Y séptimo, aprender a trabajar en equipo. antiguamente se hablaba que quien tiene el conocimiento tiene el poder. Así nos tuvieron por muchos siglos. Luego, se decía que quien tiene el conocimiento y lo puede llevar a la práctica tiene el poder. Y ahora, en un mundo inundado de información irrelevante, la claridad es poder. Así que, queridos amigos, no nos queda otra. Reinventarnos, desaprender, aprender, ver qué más podemos hacer y jamás, jamás perder la esperanza porque vinimos a vivir alegres, felices, que valga la pena esta existencia. Nos vemos.